Me va buena relación, como le explico si no me lo tengo mal Con él no te sirve, no tengo que traer Señor, te lo veo en silencio Que va, que será mi agua Que no se me interroga, que soy dura Que no me haga la lengua, que no me haga Que no me haga la lengua, que no me haga Que no me haga la lengua, que no me haga 32 Que no me haga la lengua, que el solido re está en算arse Laレ细 todavía no sólobses no veces no Gracias por ver el video.